china suárez rufina cabrel actriz nicolás cabrel actriz y cantante el tierno relato de amancio hijo de la china suárez del recuerdo que tiene cuando estaba en el vientre de su madre descubrieron al ex de una famosa poniéndole like a la china suárez a ver si pica la china suárez revolucionó las redes con fotos en lencería dentro de un motor home la china suárez reveló detalles del parto de su mejor amiga el día más especial noticias elecciones en santa fe el espejo en el que se miran bullich y la reta maricler tres cortes bob modernos para pedirle a tu estilista y renovar tu imagen para lucir elegante caras melodiluz compartió la primera foto de venecia la hija que tuvo junto a alex canigia para brisas las primeras impresiones del nuevo nissan x trael compartí esta nota este sábado se jugó la final de la liga profesional de la primera división de argentina el partido se jugó entre river plate y estudiantes en el monumental de river hasta el estadio fue la china suárez con sus tres hijos rufina cabré magnolia vicuña y amancio vicuña tras coronarse campeón river plate la actriz compartió las fotos de la celebración en las gradas del famoso estadio y la sorpresa de muchos fue ver a rufina cabré vestir la casaca millonaria ya que se sabía según la propia china suárez y nico cabré que su hincha por vélez arsfiel pasión heredada de su padre nicolás cabré river campeón comentó la actriz y cantante luego de que se diera el pitazo final y river plate se quedará con el título 3 a 1 ante estudiantes muy sonrientes la cantante subió varias fotos y en una de ellas se ve a rufina cabré con la remera de river plate muy sonriente por el triunfo de inmediato los haters comenzaron con palabras soeces y peyorativas hacia la pequeña lo que llevó a que la actriz bloqueara los comentarios de la publicación el hijo menor que la actriz tuvo con benjamín vicuña siempre se ha destacado en las fotos que la famosa comparte además cabe destacar que suele estar con ella cada vez que juega river o que van al estadio desde el parking la china suárez compartió el efusivo y muy tierno momento donde amancio vicuña grita con todo su corazón vamos campeón y river campeón esa